Bueno, seguimos del Congreso CREA, ahora estamos con Luis Bedoya. Luis, expusiste un tema muy interesante que tiene que ver con la implementación del método CREA, Trancreas afuera y diste el ejemplo de una escuela. Contanos un poco cómo están trabajando. En la actualidad existen cuatro grupos CREA de escuelas, conformados por cerca de diez escuelas, que lo que hicieron fue copiar la metodología de trabajo de sus padrinos CREA, vieron la riqueza de ese intercambio, de ese mecanismo, el respeto, la empatía, intercambio de experiencias, y lo trajeron a la gestión. Entonces se juntan en una escuela que hace de anfitriona, la escuela cuenta una problemática y entre todas las escuelas le hacen aportes para solucionar esa problemática. Pero la riqueza también está en que cuando volvés a tu escuela, tenés la posibilidad de lo que aprendiste de otros, lo que se comentó, implementarlo en tu propia escuela. Se juntan todos los meses, igual que un grupo CREA, y van teniendo también algunas acciones de capacitación conjunto, o sea, aprovechan que ya son un grupo y aprovechan los recursos disponibles. Entonces traen a algún especialista en alguna temática y se capacitan en conjunto y después se quedan trabajando juntos en ese tema. Bien, ¿y vos creés que esta metodología exitosa en cuatro escuelas puede ser, digamos, adoptada masivamente? Sí, son 40 escuelas en cuatro grupos. Sí, en el caso de lo que presentamos hoy, mucho más porque la inspectora de toda esa región participa de las reuniones como una institución más. Entonces ya está dentro del sistema. No somos antisistema, no estamos proponiendo cambios al sistema, sino que los objetivos que se pone el grupo son los mismos objetivos que tiene el sistema. Es una forma tal vez más asociativa y colaborativa para lograr los objetivos. Bien, y en cuanto a lo que tiene que ver con, digamos, más allá de lo que es empresas agropecuarias o escuelas, ¿vos creés que esta metodología puede ser extrapolada a cualquier empresa o grupo social o estatal? Si funciona en escuelas, funciona en cualquier lado. La verdad que la institución escuela tiene complejidades, muchos alumnos, muchas familias, les toca atender lo social, etc. Y creo que, de hecho, en esta metodología de trabajo colaborativa encontraron un marco de contención y de promoción y de solucionar los temas que los aquejan de una forma más eficaz. Y en cuanto a la participación de la familia, ¿qué evaluación hacen con ese tema? Bueno, fuiste al hueso. Hay una tendencia que debe ser revertida. Se rompió la sociedad familia escuela. Hoy cuesta convocar a los padres, cuesta que se sientan convocados, cuesta que se sientan protagonistas de la educación. Los primeros educadores son la familia, la escuela continúa esa educación. Pero hoy hay una sensación de que la familia deposita a los hijos en la escuela y que solucionen los problemas de conducta, etc. Se está revirtiendo en casos, en casos exitosos, donde la dirección de la escuela es de una forma más abierta, más cooperativa, donde, sobre todo en el interior, que se conocen desde otros ámbitos, el director con un alumno, etc. Pero creo que es el gran desafío. No hay soluciones mágicas, es trabajo, es transparencia, es que las escuelas puedan mostrar cómo están tomando las decisiones y por qué, y las familias tengan la apertura de entender por qué se toman esas decisiones y si forman parte de la decisión, mejor. Bueno, muchísimas gracias, Luis. No, por favor, no hay por qué.